en esta ocasión en para que leer mina nos presenta ya se desmayó porque se desmaya no pasa nada no tenga miedo hoy vamos a hablar de animales a de animales como por ejemplo los conejos estos de acá son los conejos como usted mina perfecto los conejos comen zanahorias aplauso mina aplauso aplauso vale besito a la cámara muy bien también tenemos a los patos muy bien y sabe cómo hacen los patos si sabe cómo hacen los patos cuac cuac muy bien mina aplausos mina sabe que criaturas también son maravillosas no no sabe pues las cucarachas las cucarachas producen enfermedades mina no se espante mina no pasa absolutamente nada mina regrese a la cámara mina cálmese respire exhalé respire exhalé ya se tranquilizó no se tranquilizó vuelva a respirar respire exhalé están también las ratas si las ratas que son parientes suyas y que devoran seres humanos en la novela de james herbert mina no pasa absolutamente nada mina regrese a la cámara mina regrese a la cámara también tenemos adivine que a los murciélagos a los murciélagos a los murciélagos como drácula de bram stalker no se preocupe no se preocupe regrese respire exhalé respire exhalé drácula no vendrá por usted si no se preocupe no vendrá por usted hasta en la noche hasta en la noche vendrá a chuparle la sangre mina no pasa absolutamente nada mina regrese a la cámara ahora tenemos que presentar adivine que mina claro mina los dioses lobecrafnianos a katulu tenemos a shuvnigurad tenemos a yokzoto tenemos a dagón y a todos los monstruos lobecrafnianos mina verdad que son hermosos mina verdad que son estremecedores y esta fue mina presentando a criaturas y animales hasta la próxima